Hola que tal amigos bienvenidos a este corte informativo la verdad se dice recuerdan este vídeo en el cual el noticiero noticias 21 dio a conocer la mega obra que realizaba la señora milena de escalón alcaldesa de santa ana por una cantidad de 40 mil dólares por una parada de buses que creen pues se enojó y nos llamó troles no sé por qué todos culpan allí pero en lo personal yo no recibo ningún centavo por parte del gobierno sino es apoyo por el cambio del país que yo hago desde mi trinchera cuando decidí abrir esta página era para dar a conocer la verdad lo que está sucediendo pero se empeñen atacar a nadie como si él me pagara o nos pagará todo realmente eso no sucede pero en fin aquí tenemos las imágenes donde la señora se enoja ridículo porque realmente el fraude lo está haciendo ella si no le gusta porque no lo haga y punto aquí tenemos la imagen ¿Qué cuentas usted? Bukele del hospital en salvador cuéntenle al pueblo a dónde compraron todo de cuentas de cuentas no voy a permitir que juegue con mi persona porque si está haciendo la campaña para el sexiano está muy equivocado si cree que va a jugar con mi prestigio se lo digo y se lo recano y me pueden tirar miles de troles que solo les pagan para impulsar me tienen que tirar como los pobres muchachos que andan viendo ahí lo tienen amigos la señora enojada diciéndonos que somos unos pobres muchachos como ven somos troles troles vamos a salir el 2021 dale like y comparte y ya es que la verdad se diga en todo el salvador